Hola a todos, soy Pablo, estoy en Minecraft, en la 1.7.2 para ser exactos, para traeros la nueva música de Minecraft y es que desde hace un par de días se puede ya descargar la nueva música, ¿vale? Mira que contentos están los aldeanos, ¿eh, Bob? ¿A que estás contento? ¿Eres Bob? Sí, eres Bob. Bueno, la cuestión es que ya se puede actualizar la 1.7.2 con la nueva música. ¿Qué tenéis que hacer? Es muy sencillo, lo único que tenéis que hacer es esperar, básicamente. Hay gente que se la activó hace 3 o 4 días, hay gente que se la activó ayer, por ejemplo, a mí se me activó ayer la nueva música. Simplemente cuando abráis el launcher veréis que empieza a descargar, dejadlo descargar, tardará un ratito, ¿vale? Hay muchísimas nuevas canciones, más del doble de las canciones que ya había. Aparte ahora hay canciones para el modo creativo, hay canciones para el modo supervivencia, hay canciones para el menú, hay canciones para el multijugador, hay canciones en el end, hay canciones en el nether, en el mundo normal. Es una maldita locura. Realmente yo os voy a enseñar alguna cancioncilla, pero os recomiendo ir directamente a Minecraft y probar a ver si ya tenéis las nuevas canciones. No funcionan en la 1.6.4, solo funcionan en la 1.7, aunque se os descargarán igual. Y ya estamos en el menú y escuchad. Efectivamente, está sonando nueva música, vamos a ver otra. ¿La estáis escuchando? No, no. 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 Ahora el Nether ya es otra historia, ¿eh? ¿Estáis escuchando esos pasos? Bueno, más la canción normal de Minecraft, pero se ha solapado unos pasos bastante extraños. Es un remix, pero a lo disco. O a lo radio antiguo. O a lo radio antiguo. O a lo radio antiguo. Volvemos. En fin, y por supuesto no os voy a enseñar todas las... Bueno, enseñar. No os voy a dejar escuchar aquí en mi vídeo todas las canciones, porque si no, ¿qué sentido tendría el tener el juego? Os recomiendo, si queréis escucharlas individualmente o sin tener que entrar a Minecraft, os recomiendo ir a los archivos de Minecraft en Assets Music y allí encontraréis todas las nuevas canciones. ¿Entre ellas esta? ¿Entre ellas esta? Era enseñarla, joder. A ver, music al 20. Así sí. En fin, lo dicho. Espero que os haya gustado. Yo creo que es una buena noticia. Y ya digo, me acostumbraré ahora a dejar la música. Normalmente no grabo con música. Bueno, a partir de cuando empiece a grabar cosas en la 1.7.2. Que como sabéis, Forge todavía no está actualizado, así que tened un poco de paciencia para los mods y tal. Pero bueno, en fin, lo dicho. Espero que os haya gustado. Le podéis dar a me gusta y a favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.